Gracias, Caterin. Este sábado concluyó aquí en Saltillo la ya tradicional carrera Coahuila 1000, este rally deportivo que se ha convertido en un atractivo de tamaño nacional e incluso internacional, que tiene como objetivo atravesar en autos todoterreno, en vehículos todoterreno, diversos municipios de Coahuila a lo largo de mil kilómetros. Esta competencia comenzó ayer en Torreón y hoy se tuvo su cierre aquí en la capital, siendo un aventurero de Baja California el primero en llegar a la meta. Pasadas las 13 horas de este sábado, la capital coahuilense recibió a los primeros competidores de la carrera Coahuila 1000 Rally, que además de fomentar el deporte, promueve el turismo al recorrer gran parte del estado de Coahuila. Fue el motociclista Mauri Herrera, de Ensenada, Baja California, el primero en arribar al punto final de la competencia que albergó a corredores de todo el país. A bordo de una motocicleta Honda CRF450X, Mauri hizo el mejor tiempo con posibilidad de ganar la competencia, ya que será este domingo cuando se premie y se den a conocer los puestos por parte de los organizadores. Me siento contento por terminar sano y salvo, es la primera vez que estoy aquí participando, ya que estoy acostumbrado a correr la baja, pero muy buena organización aquí. No hubo complicaciones en el recorrido, todo salió muy bien, divertido y muy rápido, pues recorrí el desierto a una velocidad de 100 a 150 kilómetros por hora. Me siento muy satisfecho, en la primera etapa me aventé siete horas y media y en esta yo le calculo una seis, dijo el competidor. De acuerdo con Mariano Serna Muñoz, presidente de la Canaco Torrión, la justa deportiva ocurrió sin incidencias, dejando un muy buen sabor de boca a los participantes de las diversas categorías. Con imágenes de Armando Aguirre, para Telezócalo, Teresa Quiroz.